Hola, me llamo Joaquín y estoy buscando algo relacionado con auxiliar administrativo, teleoperador, grabador de datos y estoy abierto a otras ofertas que vayan saliendo, como auxiliar de limpieza, manipulador y mi experiencia anterior ha sido de auxiliar administrativo, digitalizador en Fundación Manantial y también me he dedicado a tareas relacionadas con la biblioteca, con registros de documentos, es decir, catalogar, dar de alta libros, música impresa, música en CDs o películas y bueno, también he trabajado como auxiliar de producción. Mi labor ha sido transportar material de oficina y troqueles de un sitio para otro y es todo lo que puedo decir.